Se nos dan los vectores A y B, y se nos pide que busquemos el producto de puntos del vector A, y B para encontrar el producto de puntos de dos vectores, encontramos la suma de los productos de los componentes correspondientes. El valor del producto punto nos da información sobre el ángulo theta entre los dos vectores, sobre el que hablaremos más después de nuestro primer ejemplo. Entonces, para encontrar el vector A punteado con el vector B, escribamos el vector A y la forma del componente. Tendríamos un componente X de tres negativos, un componente Y de cinco positivos, estamos punteando esto con el vector B en forma de componente que sería cuatro coma negativo dos. El producto punto sería igual a negativo tres veces positivo para, más cinco veces negativo dos. De nuevo, eso sería negativo tres veces positivo cuatro, más cinco veces negativo dos. Que es igual a negativo doce más negativo diez, que es igual a negativo veintidós. Observe en este caso, nuestro producto punto. Es igual a negativo veintidós. Dependiendo de si el producto escalar es positivo, negativo o cero. Nos da información sobre el ángulo theta entre los dos vectores. Cuando el producto escalar es igual a cero, los dos vectores son ortogonales o perpendiculares, y theta es igual a pi sobre dos radianes. Si el producto escalar es positivo, o mayor que cero, entonces theta es menor que pi en dos radianes, y si el producto escalar es menor que cero, que es nuestro caso, lo que significa que el producto escalar es negativo, entonces el ángulo theta sería mayor que pi sobre dos radianes. Si graficamos estos dos vectores, el ángulo entre los dos vectores debe ser mayor que pi sobre dos radianes. Vamos a verificar eso. El vector a se representa gráficamente aquí en azul, y el vector b se representa gráficamente aquí en rojo. El ángulo theta entre los dos vectores sería este ángulo aquí. Observe como este ángulo es mayor que pi sobre dos radianes. Tenemos un ángulo obtuso entre el vector a y el vector b. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. La misma pregunta solo diferentes vectores. Tenemos el vector a, forma de componente, que sería un coma negativo seis punteado con el vector b. En forma de componente, que sería tres coma negativo dos. El producto punto sería igual a uno por tres. Más negativo seis veces negativo dos. De nuevo, una vez tres, más negativo seis veces negativo dos. Que sería tres, esto sería más doce, que es igual a positivo quince. Debido a que el producto punto, en este caso, es positivo. El ángulo theta entre estos dos vectores. Es menor que pi sobre dos radianes. De nuevo, sigamos adelante y verifiquemos eso. El vector a se representa en azul, y el vector b se representa en rojo. El ángulo theta entre estos dos vectores es este ángulo aquí, y observe como este ángulo es menor que pi sobre dos radianes. Aquí tenemos un ángulo agudo entre el vector a y el vector b. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Tenemos el vector a, con un componente x de dos y un componente y de cuatro negativos, punteado con el vector b, que tiene un componente x de cuatro negativos, y un componente y de dos negativos. El producto punto será igual a dos veces negativo cuatro, más negativo cuatro veces negativo dos. De nuevo, tenemos dos veces negativo cuatro, más negativo cuatro veces negativo dos. que es igual a ocho negativos, aquí tenemos más ocho, así que aquí tenemos un producto de puntos que es igual a cero y, por lo tanto, los dos vectores son ortogonales, o perpendicular, y theta es igual a pi sobre dos radianes. Mirando la gráfica de los dos vectores, observe que tenemos el vector a en azul, el vector b en rojo. El ángulo theta entre los dos vectores, en este caso, es un ángulo recto, verificando que estos dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos. Gracias. 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 Gracias.